Y sin embargo la montaña me enseñó primero que nada que los límites nos los ponemos nosotros, que en la medida en la que empezamos a tener un pensamiento ilimitado, que nos damos la oportunidad de soñar, también nos abrimos los horizontes a descubrir nuestras competencias y capacidades. Carla Willock, la primera alpinista mexicana en llegar a la cima del Monte Everest, presentó en Hermosillo su libro Los 10 hábitos de la mujer empoderada, una obra que recopila su aprendizaje de vida al escalar las siete cumbres más altas de los cinco continentes. Podemos hacer las cosas, tenemos que darnos la oportunidad de verdad de elegir nuestros pensamientos, de elegir la forma y de abrir los horizontes más, o sea, completamente pensamiento ilimitado. Es así de sencillo, pero es difícil y complicado porque a veces somos los primeros que no nos permitimos eso. La montañista y motivadora Carla Willock presenta su libro en colaboración con el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, cuatro enseñanzas que transformarán la vida de quienes dolean. El primero sería el carácter, el reconocimiento de que eres dueño de tu propia vida y tu destino y depende de ti, solo de ti lo que quieras lograr. Que las limitaciones ahí están y sí existen, pero son pruebas y experiencias que nos van a dar la oportunidad de fortalecernos. Entonces también cambiar y ver esos obstáculos como oportunidades de crecimiento. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa Sonora.